Saldrá de la rotonda hacia Las Vegas y se estima aproximadamente la visita de unos 3.000 a 5.000 participantes según los datos que se nos acaban de hacer público. Bueno, es meramente administrativo lo que el apoyo y todos los incentivos que se requieran. Acaba la secretaria que vino en representación del alcalde Javier Pincai a exponer que serán apoyadas todas las actividades en este mes para esta comunidad. Y pues obviamente como concejales estamos aquí para garantizar derechos. Exacto, pues recordemos que cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LBTI. Con más. Por esta vez se va a realizar la festividad el 15 de julio que iniciará desde el Parque La Rotonda y culminará en el Parque Las Vegas con la gran festividad de la diversidad donde van a haber un sinnúmero de eventos, van a haber ferias de emprendimiento y cumpliendo con la normativa de conmemorar y celebrar esta gran fecha. Más que una manifestación es recordar el Día del Orgullo LGBTIQ+, y que sepan las personas que aquí en Puerto Viejo, en Manaví, quizás en el Ecuador se respalda la garantía de estos derechos. Es por eso que se conmemora, es una festividad de conmemoración. Es un festival que donde se llama a tomar decisiones y respeto. Y en mi bloga yo digo que tenemos que nosotros primero respetarnos, valorizarnos y para poder pedir derecho a una comunidad y el respeto a esta población LTV. Es una marcha que comenzará el 15 de julio, nace desde el Parque La Rotonda y termina en el Parque Las Vegas con un festival artístico y de una diversidad sexual dentro del Cantón Puerto Viejo con la unidad Manaví. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!